Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, martes 20 de abril. No olviden, además de ver nuestros vídeos en YouTube, visitar nuestra web SerenityMarkets.com todos los días informando desde las 8 de la mañana hasta después del cierre de Estados Unidos. Son las 8.44 y a estas horas pues tenemos a las bolsas europeas bajando moderadamente, un poco en línea pues con la bajada que tuvo ayer Estados Unidos. Nos estamos ajustando, mientras que ellos están recuperando un poco algunas posiciones. La bajada no supuso gran cosa, técnicamente hablando pues era de esperar. El SP500 muy, 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 muy sobrecomprado y aún me quedan muis por decir, pues ha llegado al techo del canal lateral. Este canal lateral le ha sujetado desde el mes de octubre y todo el mundo está viendo esa directriz que está ahí. Así que pues no lo tiene fácil para subir muchas más posiciones mientras no tome algo de oxígeno, corrigiendo un poco, ¿no? Como mínimo pues hasta esta línea central que tenemos por aquí, como poco. Bueno, de momento sobrecompra y zona de resistencias, pues corrección sin mayor relevancia técnica. La corrección tampoco es que fuera muy espectacular que digamos. El Nasdaq por su parte pues tiene su propia resistencia en la zona de 14.000 y ahí se paró. Lleva ya bastantes días que no puede con esa resistencia. Bien, el principal protagonista sigue siendo el dólar en estos días. Hoy el euro sigue subiendo y está consiguiendo ya consolidar la ruptura del 1,20. Está cotizando 1,2073. Muy importante ese nivel de 1,20 que ahora pasa a ser soporte. Y es que el dólar en general pues está bastante débil. El dólar index está tocando mínimos de bastante tiempo atrás. Esto ayuda a las materias primas y así tenemos el cobre esta noche que ha tocado ya la zona muy cercana a máximos de 10 años. Otras materias primas como el petróleo también están subiendo. El oro no aprovecha la coyuntura pero tampoco baja mucho con una caída muy pequeña del 0,10%. Los bonos son los que están más débiles. Parece que hay una cierta tensión respecto a la subasta de bonos de mañana a 20 años que ya es la cuarta de las importantes de este mes. Me parece que solo queda la de 7 años que no recuerdo si ha salido. Y bueno pues hay una cierta tensión pero tampoco nada preocupante. Se sigue manteniendo muy lejos de esas rentabilidades del 1,75% que alcanzó hace poco. Por cierto que hoy Goldman ha vuelto a pronosticar que a finales de junio la rentabilidad del bono americano estará alrededor del 1,80%. Bueno tampoco parece tan grave. Al menos no hablan del 2% ni nada de eso. Que recuerden que ahí es donde tiene la línea echada a la mano fuerte. Por encima del 2% de rentabilidad aquí ya se pueden empezar a poner muy nerviosos todos. De momento pues no es el caso. En más noticias Biden parece que está definitivamente buscando el acuerdo con los republicanos para poder sacar el plan de infraestructuras. Teniendo en cuenta que entre los demócratas también tiene cierta hostilidad. Y como es plenamente consciente de que el problema está en la subida de impuestos que ha planteado. Dicen las crónicas que está dispuesto a no pedir ese 28% de impuesto de sociedades que estaba pidiendo. Y conformarse con la zona del 24-25%. IBM está aportando buenas vibraciones a la tecnología porque ayer tras el cierre dio resultados. Estos resultados fueron buenos. Ha conseguido por fin que subieran los ingresos. Llevaba mucho tiempo sin hacerlo. Y está subiendo casi el 4% en el fuera de horas. También Danone ha publicado resultados. En principio parecen buenos. Aunque habrá que ver cómo se lo toman los operadores que nunca se sabe. La temporada de resultados aún es un poco pronto. Pero marcha muy bien de momento en Estados Unidos con un 81% de valores que están dando mejor de lo esperado. No se veía nada igual desde el 2018 y antes desde el 2008. O sea que tenemos ahí de momento una muy buena temporada de resultados. Tesla está remontando en el fuera de horas tras haber bajado ayer bastante después de ese accidente de Texas con un coche supuestamente autónomo. Ahora dice el propio presidente Musk que el coche realmente no tenía el pack de coche autónomo. Lo tenía a medias. No lo tenía completo. Y de ahí que se produjera el accidente porque no tendrían que haberle puesto al coche que funcionara solo 100%. Esto pues ha tranquilizado un poco y como digo pues está subiendo en el fuera de horas. La bolsa china ha mejorado porque al final su banco central no ha endurecido las condiciones. Que se temía que pudiera hacerlo por el recalentamiento que llevan algunas partes de la economía y demás. Y esto pues ha tranquilizado a la bolsa. Sin embargo el Nikkei de Japón que está bastante flojeras. Yo personalmente en el rebalanceo de este mes he reducido la posición al mínimo. No sé si no llega ni al 1% lo que tengo ahí porque no lo veo ya claro. Y es que no está muy claro. Hoy ha bajado el 1,93% porque están temiendo que se establezca el estado de alarma de un momento a otro. O como lo llamen allí o de emergencia en Tokio por el fuerte incremento de casos del virus. Así que pues otro menos 1,93% en un índice que está dando también muestras de agotamiento alcista al menos por el momento. Lo que pasa es que esta bolsa pues es muy peculiar porque hay que recordar que ahí está su banco central comprando bolsa directamente con lo cual lo distorsiona todo. En suma, pocos movimientos en la apertura. Ayer se inició una cierta corrección por la sobrecompra y por la llegada de SP500 y de Nasdaq a zona de fuertes resistencias. En el momento nada del otro jueves, nada de especial. Y la tendencia alcista de fondo pues sigue exactamente igual que siempre. Seguimos informando. Gracias y hasta luego.